Balón en largo, juega Japón por la parte izquierda, intenta el balón arriba tal vez a la meta, puede, ojo que puede marcar Kentaori Del golador japonés, Kentaori, igualando a Iván Martín, Manolo Bueno, lo veníamos diciendo, ellos hoy juegan diferente, tienen los dos puntas, según va pasando el tiempo, decíamos que el otro día tuvo 60 minutos, pues hoy está mucho más en la segunda parte que en el primer tiempo Otra vez a la contra, atención, el peligro puede marcar, que ha parado, gol, 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 gol ¡Para Japón! ¡Qué jugada tan laboriosa del conjunto japonés! Ahí está, Gucajoke, paró el portero, se le fue, y marca el segundo, Japón Lo comentábamos, España estaba pasando por un mal momento, ahí vemos la desubicación, hay un jugador solo, el lateral izquierdo está más pendiente de la situación de atacar El central está desubicado, en una posición que no hay nadie